Si que es difícil andar con estas cadenas, he dado tantos vuestros por diferentes caminos, y sigo en ese mismo lugar, ¿qué es eso que se escucha? Hombre de mí, dueño fiel has de ser, ¿dónde has de guardar en este mundo? Muéstrame el camino que no puedo ver, hazme vivir el amor más profundo, encontrándome que os estoy esperando, rezando al cielo, contemplando el mar, suspirando en cada rincón del bosque por el hombre que me pueda amar. ¿Qué no quieres dedicar a tu cuerpo a mi cuerpo, pero a hermosas palabras como el dulce sonido del bien de las cosas? ¿Quién es aquel que ha escuchado mis palabras de amor a su ser que aún no he conocido? Mi nombre es Naticio, hijo de la lifa, de guío, fe y de Dios, Dios te he visto. ¿Cuál es el nombre aquí, arquitectura de buen entendimiento? Creo que ya he escuchado ese nombre. ¿No eres tú el que despiece el amor de otros cruelmente? ¿Por qué habría de contestar una pregunta a un sapio que expira a las personas sin tener valor de ni ganas a la cara? No es como usted lo piensa, hermosa arquitectura de aquellos casos. Solo pienso que la sinceridad es el mejor camino para dejarlo todo sin claro. Entonces, debo suponer que vos piensas que es necesario contestar de manera fría y sin tacto. Buscas ayudar a las personas, no lastimarlas. El expresar tus sentimientos para que los demás no vivan engañados. No buscas solo tu propio interés, sino el de los demás también. Mis palabras realmente son vivientes en mi corazón. Es algo que nunca había sentido. No deberías estar sorprendido. Contesto con la misma sinceridad con la que tú rechazas el amor de los demás. Al fin quiero saber lo que los demás sienten cuando los rechazan. Disculpen por haberme ayudado a hacer los instantes. Vaya, encuentro tu disculpa realmente sincera. Ahora tienes el derecho a saber mi nombre. Yo soy Echo, una de las nipas guardianas de este bosque. ¿Qué te ha traído aquí, nuestro pastor? Yo junto con otros pastores, estábamos en el bosque, pero nos perdimos el camino. Y yo tengo una niña con uno de ellos, a este. Y no he podido salir del campo desde ese momento. ¿Dónde se inventa tu casa? En el 10. Soy un milde pastor de la campiña de Caen. Patrullamos los bosques para poder vivir. Siempre patrullamos por las espaderas, pero esta vez nos hemos separado del camino. Y ahora me encuentro aquí contigo sin poder conocer el camino de buena casa. ¿No es aquel lugar donde hay flores de todos colores? ¿Un muy lindo pozo de piedra roja y el mejor atardecer se asoma entre las montañas? ¿Quiero niña? Pensé que era lo único que podía percibir eso. Cada vez me sorprende más, Lee. Entonces debemos apresurarnos. Si no, llegará la noche y no podemos subir el camino de vuelta a tu casa. ¿Será posible? ¿Con el camino de vuelta a casa? ¿Sabes invocar a los circos del sur? ¿Los circos del sur? Déjame ver. Creo que por... ¡Por aquí no! ¡Ten! Colocarás uno de sus pétalos sobre tus labios y silbarás. Cuando hayas seguido en el camino de vuelta a casa, pincharás tu dedo con una de sus espinas. Será como una forma de distributo a sus enemigos. Muchas gracias por tu ayuda. Pero, ¿podríamos volver a verlo? ¿Quién es mucho creimiento? Quítate de platicarse, ¿no? Cuenta los días. En el séptimo día, invocarás a Lucifus y pedirás volver al prado de las niñas. Gracias por ver el video.